Música Naranjo en flor Y en esa calle vestido Ayer me pedí Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andor sin pensamientos Perfume de la conflor Lo de sus manos y el amor Que se escaparon por el viento Después, no importa, después Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado aclar Como un pamparo sin Que me habrán hecho mis manos Que me habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor El dolor de vieja regolera Y la canción te pinta Con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después sentir Y al fin andar sin pensamiento El perfume del naranjo en flor Promesas van a decir amor Que se escaparon por el viento Después me importa en el después Toda mi vida es una ser que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me he dejado acompañada Como un pan para el fin